¿Has notado que las redes sociales, la inteligencia artificial y otras herramientas que la tecnología ha desarrollado para establecer y estrechar las relaciones humanas, en realidad nos están alejando rápidamente de los demás? Es común que hoy en día muchas personas, sobre todo las más jóvenes, se quejen de sentirse solas. Es más, tal vez también te ha sucedido a ti. La soledad que a veces experimentamos es simplemente un sentimiento fantasma. Estamos rodeados de muchas personas, pero aún así creemos que estamos solos. Esta extraña sensación nos ha hecho incluso creer que las luchas de cada día son solo nuestras, que a nadie le importa, que nadie está luchando a nuestro lado. Y sí, este es el sentimiento de una inmensa cantidad de personas. Tristemente, se nos ha olvidado ese abrazo que dispara en nosotros la alegría, la mirada compasiva que lleva a levantar al otro de sus caídas, la palabra amable que dignifica al hermano y que también nosotros de vez en cuando necesitamos. También se nos ha olvidado que Cristo camina a nuestro lado y que con Él nunca estamos solos. Si la tendencia de nuestra actual cultura nos llama al individualismo y al aislamiento, Cristo nos invita al encuentro, a considerarnos hermanos, hijos de un mismo Padre, amarnos los unos a los otros con el mismo amor de Dios. Esta enseñanza de nuestro Maestro es el antídoto contra la soledad que a veces nos ensombrece. Jesús sabe que la comunión en el mismo amor sana hasta el más grande sentimiento de abandono, y por eso nos decía, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si te identificas con las palabras de este mensaje, hay algo que debes hacer. En primer lugar, recuerda que siempre puedes tener una amistad fuerte con Dios y que junto a Él no hay soledad que pueda batir tu corazón. Dedícale más tiempo a la oración. En segundo lugar, recuerda que la soledad se vence con la fraternidad. Ella es el sacramento del amor de Dios que se hace vida en la comunidad. Ábrete al diálogo, a compartir las experiencias de la vida. Y en tercer lugar, toma la iniciativa de sanar la soledad de alguien que esté afrontando este sentimiento. No tienes que ir muy lejos. A lo mejor hay alguien bajo tu mismo techo que necesite dialogar contigo, que necesite recibir la fuerza del amor de Dios a través de ti. Desarrolla la capacidad de escucha y ofrece un abrazo fraterno. Recuerda que el camino de la vida es mejor recorrerlo con Dios y con tus hermanos. Visita tu parroquia y allí encontrarás espacios de oración, de diálogo, de comunión y de alegría. Y de este modo podrás degustar el amor de Cristo que se hace sacramento en la vida de tu comunidad parroquial. Gracias.